Hola, como hemos tenido problemas de sonido durante la videoconferencia, pues voy a hacer este vídeo para que os quede claro porque no me habéis podido oír bien. Bueno, la práctica 20, ¿no? Una empresa que vende bebidas y que da puntos en función de cuántas compras hagas. Esos puntos acumulados te dan derecho a tener ciertos premios. Tenemos aquí ciertas personas que ya han conseguido una cierta cantidad de puntos y queremos que automáticamente nos aclarga cuál es el premio que les toca si canjearán los puntos. Entonces, nos vamos a abrir el Excel. Yo ya he metido los datos directamente. Hacedlo vosotros también. La primera parte del ejercicio es básicamente solamente tenemos esta parte del... Solo tenemos un premio. Lo voy a copiar de aquí. No tenemos varios premios. Y tenemos que elegir. Entonces, hay que hacerlo con la función buscar v. Tenemos que buscar v. Buscar este elemento en esta tabla de aquí. Si lo encuentra, saca el valor. Si no lo encuentra, también tiene que sacar un valor aproximado. Porque si tiene 600 puntos, debe poder llevarse el premio de 500. Entonces, eso lo vamos a configurar en función del cuarto y parámetro optativo que tiene buscar v. Entonces, primero empezamos con buscar v. Primer parámetro. Que vamos a buscar este valor. Que además, como cuando cubrimos esta función hacia abajo, tiene que ir cambiando c9 por c10, c11. Así que lo vamos a dejar en un formato de referencia relativa. Luego hay que poner la matriz donde voy a buscar. Podríamos seleccionar un tamaño de matriz mucho más grande si tuviésemos distintas columnas donde buscar. Pero en este caso, como solo tenemos datos en la columna número 1, que es donde están los puntos. Y el premio, pues solo seleccionamos este valor. Y como cuando voy a copiar arrastrando esta fórmula, pues tiene que quedar fija esa matriz. Así que pongo referencias absolutas. Tercer apartado, o tercer parámetro indicador de columnas. Es un numerito que indica en qué columna está el resultado que quiero devolver. Entonces, la primera columna es la número 1. Así que como queremos que nos devuelva el valor de esta columna, tenemos que ponerla en la columna número 2. Y luego, el último parámetro que es optativo, que es ordenado. Voy a tomar valor verdadero o falso. Si pongo verdadero, significa que para que la función encuentre bien las cosas, la lista tiene que estar ordenada de menor a mayor. De arriba a abajo. Ya sea en este caso numérico o alfabéticamente si fueran texto. Y luego que además significa que va a hacer una búsqueda por coincidencia aproximada. Es decir, que si no lo encuentra exacto, te devolverá un valor más aproximado. Si pongo falso, significa que no hace falta que esté ordenada esta columna. Y además me va a hacer una búsqueda exhaustiva. Es decir, va a ir recorriendo toda la lista hasta que encuentre este valor. Si no lo encuentra en todos los valores, entonces es cuando me devuelve un valor de no encontrado. Entonces, le voy a dar valor verdadero. Porque quiero que, en caso de que, por ejemplo, tenga 600 puntos, pues que me devuelva el valor de 500 puntos. O si tienes 4050 puntos, pues me devuelva el regalo de 4000 puntos. Coincidencia aproximada. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues cuando me busca el 600 en esta lista, va a ir comparando de arriba a abajo. Y dice, ¿600 es igual a 500? No. Vale. Pues entonces por ahora no puedo devolver ese valor. Pero, ¿puedo seguir buscando? Pues sí, porque 600 es mayor que 500. Luego, como está ordenada, puede haber valores mayores que 500 en la lista. Y en concreto, el 600 puede estar. Así que voy a ver si encuentro 600. Le doy el siguiente. ¿1000 es igual a 600? No. Y 1000 es mayor ya que 600. Así que, no voy a encontrar el número 600 aquí porque ya todos los que vengan después de 1000 son mayores. Así que, va a parar de buscar y me va a devolver el más aproximado por debajo. Por debajo de 600, el más aproximado es el 500. Pues me devuelve el valor asociado a 500. Lo mismo, ahora voy a arrastrar. Y para que no se copie solamente la fórmula y no se compre el formato, lo pongo rellenar sin formato. Fijaros que 1200, un Wallman. No, es 1000 puntos, un Wallman. 2100, una torre de música. 2000, una torre de música. 4050, un ordenador de mesa. Y esta es la única que ha encontrado directamente coincidencia. Ahora, la siguiente parte, esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio dice que puede ocurrir que a lo largo del año, por ejemplo, se ofrecen distintas promociones de premios. Es decir, en una época del año los regalos sean un tipo de regalos. Luego, en otra época del año cambian los regalos y en otra época del año cambian los regalos. Entonces, como aquí hay distintas promociones. Y lo que voy a hacer es copiar estos valores de aquí. Los voy a copiar al Excel. Porque lo que quiere ahora la aplicación, queremos que haga la aplicación ahora. Voy a copiar esto aquí y voy a poner promoción 1. Bueno, es que nosotros en algún sitio vamos a decir qué número de promoción está vigente ahora. Y en función del número de promoción queremos que automáticamente cambie el valor del premio. Entonces, para ello vamos a insertar un par de filas. Bueno, o tres. Y vamos a poner aquí el número de promoción que queremos que esté vigente en este momento. El número de promoción vigente, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner el número de promoción. Entonces, cuando pongamos aquí un 1, queremos que los premios que aparezcan en la columna premios sean de estos, de la promoción 1. Cuando aquí pongamos un 2, pues queremos que en esta zona aparezcan premios de la promoción 2. Y cuando aquí pongamos un 3, queremos que los premios de esta columna son los que aparezcan en la columna premios. Entonces, para ello tenemos que modificar la función. Hasta ahora, vamos a ver lo que tiene. ¿Lo ves? Lo que tenemos que cambiar es la tercera parámetro, que es el 2. Ahora siempre nos va a devolver los premios de la posición 2. De la columna 2, columna 1, columna 2. Ahora fijaros, si aquí yo pongo 1, 2 y 3 y yo hago referencia en vez de al 2 a esta celda, me estaría sacando los valores en función de, si pongo 1, 2 y 3, por los valores de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 3. Pero claro, la columna 1, la columna 2 y la columna 3 son estas. Y nosotros queremos que saquen la de la columna 2, la 3 y la 4. Es decir, hay que sumarle un 1. Cuando aquí haya un 1, 1 más 1, 2 y no me saca la columna 2. Cuando aquí haya un 2, 2 más 1, 3. Y cuando aquí haya un 3, 3 más 1, 4. Me devuelve esta. Así que le incremento en 1 y va a funcionar. Y luego, este C2 tiene que ser fijo. Cuando yo arrastre esa fórmula, no quiero que se mueva o se cambie el nombre de la celda. Según me voy bajando, vaya variando hacia abajo. Así que lo tengo que fijar con referencias absolutas. Y otro fallo que es este. Claro, yo aquí al principio, mi matriz ocupa solo estas dos. Estoy haciendo referencia a la columna número 3. Y la columna número 3 está fuera. O sea, no tiene columna número 3. Tiene columna número 1 y columna número 2. Así que lo que tengo que hacer es ampliar esta matriz. Para que coja todas las columnas necesarias. Lo ha hecho bien. Ha mantenido los valores absolutos. Así que ahora ya tiene que hacerlo bien. Fijaros, ahora la columna 3 es esta. Me está sacando suscripción de la revista pronto. Y si llego a copiar... Y pegar la fórmula nada más. Sin comprar el formato. Pues me lo está haciendo bien con el libro de mis recetas. La vajilla. Vale. Bien. Ya funciona esto. Vale. Ahora, con esto terminaría el ejercicio tal cual del ejercicio 20. Pero quiero añadir validaciones. Validaciones de valores. ¿Por qué? Porque claro, fijaros, aquí estoy metiendo un valor... Y esto va a funcionar solamente si yo aquí meto un 1, un 2, un 3. En cuanto meta cualquier otro valor... O me va a salir un error o me van a salir por lo menos cosas extrañas. Por ejemplo, si aquí meto un 0... El 0 más 1 es en la columna 1. Es decir, me va a devolver los valores de aquí. En vez de los valores de las promociones. Que ya es algo que no es un valor de retorno deseado. Pero bueno, por lo menos no es un error. Vale, no devuelvo un error. Pero es que en cuanto meta otro número que no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3. Por ejemplo, el 7. O el 8. O el 5. Me va a dar un error. ¿Vale? O si pongo el menos 1... Otro tipo de error. O si pongo una letra... Otro tipo de error. ¿Vale? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que intentar... Que los usuarios no me puedan meter aquí valores que no sean 1, 2 y 3. Porque mi función buscar v está preparada para responder bien si le doy las columnas adecuadas. Como le doy las columnas inadecuadas va a fallar. Y yo no quiero que eso ocurra. Así que vamos a restringir las entradas con validaciones. Entonces, la primera validación la vamos a... Si tenéis otro nombre, cambiarle el nombre a la pestaña y poner validación por números. ¿Vale? Y cuando lo escriba comprobaremos que es un número entero y además que está entre 1 y 3. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues en la pestaña datos... En el grupo herramientas de datos tenemos las validaciones. ¿Vale? Entonces... Tenemos distintos tipos de validaciones. Hay tres pestañas. Configuración, mostrar entrada y mensaje. El resto ya lo hemos visto. Entonces... En configuración vamos a decir las restricciones. Queremos que, como mucho, nos puedas meter un número entero que esté entre 1 y 3. ¿Vale? Aquí podéis cambiar la condición. En este caso lo he dejado entre 1 y 3. ¿Vale? Para ayudar al usuario le vamos a... En cuanto se ponga encima de la celda le vamos a sacar un mensaje. La información que le diga que introduzca un número entero entre 1 y 3. Pero si encima, a pesar de ponerle este mensaje, el usuario se equivoca en el mensaje de error. Le vamos a poner un icónito de información. No, porque es un error. Advertencia tampoco. Y detener es el mejor. ¿Vale? Además el detener lo que hace es que no me permite modificar el valor si no me da un valor correcto. Aparte de sacar este icónito. ¿Vale? Solo me da opciones de corregir o de cancelar. ¿Vale? El título... Le voy a poner error. Y en el mensaje debe meter número entero entre 1 y 3. ¿Vale? Aceptar. Fijaros lo que pasa cuando me pongo encima. Sale el mensajito de información que hemos dicho. Y si me mete en un valor que no espero. Sale la ventanita de error. ¿Vale? Debe meter un número entero entre 1 y 3. Me deja corregir. Cancelarlo. Es decir, cancelar en... Ya no quiero introducir datos. O si meto otro valor erróneo. Y quiero reintentar. Cuando reintentar, se me selecciona automáticamente el valor para corregirlo por 1 correcto. ¿Vale? Voy a poner un 2, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí para. ¿Vale? Primer... Primer... Modo de validación. Correcto. Como la grabadora no me deja grabar más de 15 minutos, paro este vídeo y continúo en otro. ¿Vale? Venga, hasta ahora.